www.ecomedios.com Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos, 17, 6 minutos, estamos en el aire de AM1220, estamos en Ecomedios, somos el diario de turismo, y ha retornado, bambino, ha retornado. Hemos regresado, la verdad que todo muy bien, una experiencia buenísima, como siempre un viaje te trae una linda experiencia, reconstrucción, pero la verdad que bien, y nada, un placer volver acá después de tantos días, parecía que no, pero una semana pasa, pasa la otra, y se hizo casi un mes, la verdad que un montón de tiempo. Volvió el amigo prodigio, bueno, y Roma, Nápoles, y Amalfi, toda la costa amalfitana. Qué lindo. Bueno, empezamos con el programa de hoy, una semana muy especial, porque viene la feria de turismo, un día nada más, estuvimos trabajando a lo loco, la semana que viene le vamos a estar presentando la revista que acabamos de terminar, gracias a Pablito Carlucho, a la gente de Globo Gráfica, espectacular todo. Empezamos el programa de hoy. En el Diario de Turismo Radio, ofrecemos información sobre presentaciones y lanzamientos. Estamos aquí en el aire de AM1220, estamos en Ecomedios, bueno, la presentación que se realizó la semana pasada, allí en el Hotel Emperador, hubo una novedad entre varias de las que determinaron para esta feria de turismo, como es la primera automotriz que participa de la feria Fit, bueno, y particularmente y personalmente, es una alegría porque es una marca donde he trabajado y que aprecio muchísimo como es Fiat, y estamos en comunicación con Fabricio Bondi, que es Brand Manager de Fiat Chrysler Automóviles. ¿Cómo estás Fabricio? Francisco Simón y Marcelo Galucci aquí en el Diario de Turismo. ¿Fabricio? ¿Lo tenemos? Hola. Ahora sí. Fabricio, ¿cómo estás? Lo estamos perdiendo. Vamos a hablar con Fabricio Bondi, que es Brand Manager de Fiat Chrysler Automóviles. En la presentación que realizó Gustavo Jani, a ver si lo tenemos a Fabricio. Hola, hola. Hola a todos. Ahora sí, ¿cómo va? Muchas gracias. Ahora sí los escucho. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Bueno, como decíamos recién, una de las destacadas novedades para esta feria de turismo es la presentación de una marca tan reconocida y que nada más ni nada menos está cumpliendo 100 años como Fiat, que esté participando en la FIT durante este fin de semana, además del lunes y martes. Exacto, exacto. Sí, Francisco, estamos muy contentos. Ya estamos ahí, estamos en vísperas de hacer nuestro desembarco en FIT. Y bueno, estamos muy contentos porque vamos a hacerlo de la mano de dos productos que queremos mucho, dos productos que son insignia para el grupo. Por un lado, vamos a estar presente con tres transformaciones de nuestra Ducato. Solo para que los oyentes estén al tanto, Ducato la presentamos en marzo de este año, la sexta generación. Obviamente estamos hablando de un best-seller de Fiat, es un auto que se vende en más de 80 países, digamos, y es nuestra nave insignia, digamos, de transporte. Estamos viendo en este momento algunas imágenes de la presentación que se hizo en marzo de Ducato. Estamos viendo algunos de los productos. Perfecto. Bueno, la novedad es que vamos a ir con transformaciones de Ducato. Todo esto significa que el grupo de ingeniería de FSA ha trabajado junto a productores y carroceros de diferentes partes del país para ofrecer soluciones relacionadas al turismo. Que esto, déjame que te diga que en primera instancia fue un shock para nosotros ver la cantidad de trabajo que da el turismo. Nosotros estamos muy ensimados en el mundo automotriz y cuando empezamos a recorrer el país y trabajar con productores locales que son validados por nuestro equipo de ingeniería y de calidad. Nada, vimos el potencial que tiene, no solo en cuanto a mercado, que es lo que nosotros hacemos y estudiamos, sino en la posibilidad de dar trabajo a muchas empresas que se encuentran en nuestro país especializadas en el turismo. Entonces, como te decía, Ducato llega con tres transformaciones. Una es una motorhome, pensada para cuatro personas. Esto es un poco también alineándonos a esta fuerte tradición que tiene Ducato, sobre todo en Europa, que es un genérico para todo lo relacionado con el turismo sobre ruedas, digamos. Así que estamos muy contentos de traer aquí a Argentina esta solución y acompañarse a los turistas que quieran adquirirla directamente, pero también a los grandes players del turismo que quieran ofrecer esta manera de vivir a Argentina, digamos, a todos los visitantes que recibimos años tras años, ¿verdad? Totalmente. Y por otro lado hay dos transformaciones más de Ducato, una que es nuestro minibus, es un minibus 15 más 1, es decir, de 16 plazas, que es ideal, digamos, para traslados de larga distancia, pero también para traslados ejecutivos, aeropuertos, etc. Y por último, siempre de la mano de Ducato, vamos a llevar un food truck también validado por ingeniería junto a la gente de calidad y a transformadores de acá, en este caso de la provincia de Buenos Aires. Y nos preguntaron muchas veces por qué el food truck en un área de turismo. Y bueno, entendemos que es una gran solución para recibir huéspedes y dar, digamos, la posibilidad de disfrutar de los sabores gastronómicos de nuestro país, sobre todo en aquellos lugares que por preservación ambiental o por un nivel de infraestructura baja, digamos, no cuentan con grandes estructuras. Entonces, ahí llegamos, llegamos con Ducato, llegamos con el food truck. Y en fin, voy a ver una sorpresa al respecto, es decir, vamos a estar exponiéndolo en el stand de la provincia de Corrientes, donde un grupo de cocineros, de los llamados, los famosos ya cocineros de Liberá, van a utilizar nuestro food truck para dar a conocer sus sabores. Así que esas son las novedades por el lado de Ducato. Y por otro lado, también, estamos muy contentos de que vamos a exponer a todo el público que visite FIT. Una gran novedad. La Toro 2020. Es la nueva versión de nuestra Picaf 4x4. Así que estas son las novedades que nosotros llevamos y estamos muy contentos realmente. Vamos a ser la primera automotriz que va a exponer en FIT, haciendo este desembarco tan grande. Así que estamos con muchas expectativas. Y lo que es para profesionales, esto es lunes y martes, como siempre en cada feria de turismo, pero el día martes van a estar a las 11 presentando ante los medios y también ante los profesionales todo esto que, digamos, todo este ingreso de FIAT y de sus productos al mundo turístico. Exacto. Sí, sí, el martes a las 11 de la mañana vamos a hacer una presentación, digamos, formal de estos productos que ahora te contamos en anteprima, digamos. Y estamos muy contentos por hacerlo. Nos abrieron las puertas de muy buena manera la gente de FIT, digamos, para darnos un lugar central en el auditorio principal. Así que allí vamos a estar para mostrar nuestros productos, contar un poco nuestra historia relacionada al turismo y recibir las preguntas de la prensa. Fabricio Marcelo, te habla. Hola Marcelo, ¿cómo andas? Bien. Te hago una consulta. Me contaste algo que estaban, una de las Ducatos estaban relacionadas con esto de utilizarlos para motorhome. Bueno, imagino que tendrán, o una de las ideas será tener este tipo de producto para rentadoras de autos para que puedan comprar, para alquilar, no sé, para visitar algún destino en particular y demás durante las distintas temporadas vacacionales que hay. Exacto, exacto. Nuestra idea principal es, por un lado, que todas nuestras transformaciones, hoy por hoy tenemos también, no me quiero olvidar de la ambulancia que acabamos de presentar en Expo Medical hace unas semanas atrás, todas nuestras transformaciones pueden ser, digamos, consultadas en nuestros concesionarios, nuestros clientes en el face to face con nuestros vendedores, digamos, pueden informarse y adquirir las transformaciones directamente en el concesionario, pero, respondiendo a tu pregunta, nuestra idea es acompañar y estar cerca de los grandes players de turismo, ya sea rentadoras o grandes empresas que difunden a nuestro país en el exterior y ofrecen distintas maneras de vivir y recorrer el país, entonces nuestra idea es estar al lado de ellos también, para esto obviamente vamos a seguirlos personalmente, por lo cual hay todo un área de ventas especiales, de casa fiat, digamos, que trabaja conjunto a grandes empresas, ¿verdad? Totalmente. Y con relación a esto, ahí, digamos, en lo que es FoodTrack, ¿hay un campo enorme en nuestro país por desarrollar? Bueno, sabes que sí, 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 hay una, bueno, primero que es una fiebre creciente en todo el mundo, y nada, estamos muy contentos, Ducato vino totalmente renovada, con un chasis distinto, más robusto, más fuerte, y puede, digamos, no por más, es uno de sus valores de marca, la versatilidad, ¿verdad? Es decir, tiene una capacidad muy buena para atender y dar soluciones a los diferentes sueños de las personas que tal vez quieren emprender un nuevo emprendimiento, a lo cual valga la redundancia. Sí, sí, sí. Y el tema del FoodTrack lo vemos para áreas urbanas, pero como te digo, también para áreas turísticas donde las estructuras y la mano del hombre, digamos, no puede llegar con facilidad, entonces estamos muy contentos por esto, porque tenemos un producto que puede ser una solución muy fuerte ahí, sumándonos a una tendencia mundial, que en todas las grandes ciudades se pueden ver diferentes alternativas gastronómicas sobre ruedas. Totalmente, y lo mismo con el Motorhome, que digamos, no hay un mercado desarrollado aquí en nuestro país. Fabricio, te agradecemos muchísimo el contacto, la verdad que fue un placer haber conversado con vos, tener esta presentación de FIAT aquí en nuestro programa relacionado con la actividad turística, y bueno, seguramente nos vamos a estar viendo el día martes en la presentación allí en La Rural. Sí, comandé, gracias a ambos, los esperamos en FIT, cualquier cosa, estamos siempre a la hora, y les mando un abrazo a los dos y a toda la audiencia. Un saludo, muchísimas gracias. Fabricio Bondi, Brand Manager de Fiat Chrysler Automóviles, con esta presentación, con esta novedad, este dato realmente destacado de la incorporación de FIAT al mercado turístico con sus productos, un producto emblema como es la Ducato, con todas estas alternativas y este mercado que se abre. No, realmente me parece como un producto a tener en cuenta para el desarrollo, que a la Argentina le falta mucho, porque existen, hay empresas que tienen ya estos motorjones armados, pero a veces contar con algo que son armados todos igual, la misma forma para usarlos para rentar, para recorrer el país, o para ir de visita a alguna casa y tener, como usarlo como una casa rodante, que es lo que es realmente, pero para ir de visita, no sé, la otra vez hablábamos con unos amigos que tenemos familias en Uruguay, y llegar con eso, parás en la puerta de la casa, es ideal. Hacés toda la vida junto y tenés donde dormir, entonces es una preocupación menos, en lugar de estar parando o alquilando una propiedad o algo más, que a veces es complicado, tenés todo ahí y podés disfrutarlo tranquilamente, la verdad que está bueno. Seguimos con mucho más diario de turismo. Carreras de grado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Viví la experiencia Uces. www.uses.edu.ar Amarás Samaná, el paraíso, el secreto mejor guardado de República Dominicana. Un Caribe auténtico y salvaje por descubrir. Amarás su exuberante naturaleza. Amarás nuestros exclusivos resorts. Amarás Samaná. Elija tu hotel Bahía Príncipe para disfrutar de unas vacaciones únicas y exclusivas. Bahía Príncipe, siente la felicidad. ¿Quieres viajar a Córdoba a estas vacaciones? Te contamos que con Urquiza, si compras ahora tus pasajes para el verano, congelás el precio y lo podés pagar en 12 cuotas sin interés. ¿Qué estás esperando? Ingresá en generalurquiza.com.ar y compras ahora tus pasajes. Con Urquiza, seguí compartiendo emociones. Un destino perfecto. Una gastronomía excelente. Un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta cómo suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. Iberoestar Hoteles & Resorts. Aún mejor de lo que cuentan. ¿Viajas a Europa? Descubrí Stopover Hola Madrid con Iberia y convertí tu escala en un destino. Iberia te ofrece la posibilidad de pasar de una a seis noches en Madrid sin costo adicional en el precio de tu pasaje. Stopover Hola Madrid te ofrece una serie de ventajas y descuentos en alojamiento, transporte, gastronomía y ocio. Para que disfrutes al máximo todo lo que tiene esta ciudad. Madrid es cultura. Madrid es arte. Madrid es gastronomía, tapas, terrazas. Madrid es moda. Madrid es el calor de España. siempre dispuesta a recibirte con los brazos abiertos. Descubrí todo lo que incluye Stopover Hola Madrid en Iberia.com. Iberia. Cada día es el primer día. Agenda turística de la semana en El Diario de Turismo. Volvemos, estamos aquí en el aire de AM1220, estamos en Ecomedios, vamos con las novedades de esta semana, bueno, con mucha actividad, con mucho movimiento, mucho evento. La verdad que unos días después que termine Fit vamos a seguir con eventos, con todo lo relativo a, digamos, a presentaciones y a la posibilidad de demostrarse con cada uno de los productos. Hoy vamos a estar en un ratito nada más en la presentación de Maya Riviera, de Maya Riviera, el nuevo hotel de Barceló allí en México. Mañana la convención de Grupo GEA en el NH City que vamos a estar transmitiendo desde MG Radio, bueno, lo que es el workshop, el laboratorio de Grupo GEA entre proveedores y agencias de viaje. Vamos a estar haciendo notas allí en vivo desde la radio MG, mgradio.com.ar. Vamos a estar el día viernes en un evento de Disney en el Palacio Dujó, 11 y media de la mañana. Después tenemos una nota también pactada en la Embajada de España a la hora 14. A la noche hay una acción de Consul House con Majestic que vamos a estar también presentes. El sábado el tradicional almuerzo de Solvera allí en Pilar, con toda la gente de turismo que viene a la Fit, vamos a estar allí. Después nos vamos a tener que ir para Avellaneda a trabajar con Racing. El domingo la cena de Nexus, el lunes la presentación de España en el CSK, casi a la misma hora, vamos a tener que salir corriendo de un lado para otro. La cena de Sandoz en el hipódromo el martes, la presentación, como decíamos, de Fiat en Fit a la hora 11 y el miércoles almuerzo de prensa de Kissimi. El jueves se agregó que no lo tenía notado porque vino después una presentación de Air France. Así que bueno, todo, todo. A visitar, visitar y visitar. Totalmente. Vamos, Marcel. Bueno, los días 18 y 19 de octubre en el centro de reuniones y eventos del LATU de la ciudad de Montevideo se llevará a cabo la segunda edición de Expo Viajes, el outlet de vacaciones en la que se pueden encontrar opciones para las vacaciones. La feria es organizada por Audavi, la Asociación Uruguaya de Agencia de Viajes, y 598 Ferias y Congresos. LATAM Airlines Group presentó la nueva imagen de su programa de fidelización LATAM Paz que desde hoy reúne a los clientes LATAM Fidelidades y Multiplus en Brasil y Paraguay. Con este cambio, LATAM completa la consolidación de un potente programa de fidelización que alcanza los 38 millones de socios. Rosario realizó la apertura de dos importantes espacios para contribuir al crecimiento y consolidación del turismo en la ciudad. El Centro de Innovación y Desarrollo Hotelero Gastronómico y el Centro de Turismo de Reuniones. Estos espacios fueron emplazados a partir de la restauración y renovación de una construcción de principio del siglo pasado que funciona como dependencia de la antigua administración portuaria y en Comunidad Floral de Navarra 236, a paso del Monumento de la Bandera y al borde del río. Coincidiendo con el Día Internacional del Turismo, el Secretario General de la Organización Mundial de Turismo, Surab Polili Kapshi y el Presidente Ejecutivo de Iberia, Luis Gallego, han firmado un acuerdo de cooperación en favor de un turismo sostenible en la sede de la Compañía Aérea. Ambas organizaciones comparten el compromiso de potenciar la sostenibilidad medioambiental, social y económica del sector turístico en línea con los objetivos de desarrollo sostenible impulsados por Naciones Unidas. A partir de octubre los pasajeros de Avianca podrán acceder a 27 destinos al interior de Brasil. Gracias a la firma de un acuerdo de código compartido con la aerolínea brasileña Azul, a través de los canales de venta oficial de Azul, sus clientes podrán comprar boletos aéreos hacia 76 destinos en 27 países de la red de rutas de Avianca, Avianca en Norte, Centro y Sudamérica y Europa. En otro orden, bueno, la presentación que va a tener España durante el fin de semana en Fit, van a estar 6 destinos y un tour operador, una empresa privada. En este caso son Andalucía, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, País Vasco, la Agencia Catalana de Turismo y la empresa privada Surline. Esto es dentro del marco de la promoción que realiza en España es parte de ti. Van a estar en el stand 3340. El fin de semana la artista plástica Ana Laura de Simone va a estar presentando y realizando una obra con los elementos icónicos de cada una de las comunidades que va a haber también una presentación con todos los que estén pasando por el stand. Van a estar haciendo, va uno de ellos a ganarse esta obra que realiza la artista plástica. Después va a estar una degustación de tapas a cargo del chef Salvador Boro Riera. Bueno, vamos a contar un poquito más de información de lo que va a presentar cada uno de los destinos en Minuto Nada Más. Los eventos y las fiestas populares de la semana se dan a conocer en el Diario de Turismo. Estamos aquí en el aire de Ecomedios en AM1220 y una de las marcas que va a estar haciendo un desarrollo y una presentación muy pero muy especial va a ser Rodicio Campo que muchas veces pasa por aquí por nuestro programa y es un placer estar hablando con Patricio Gató. ¿Cómo va Patricio? Gracias, Francisco, querido. Saludos a vos y a todos los que me escuchas. Bueno, se viene una nueva feed y Rodicio Campo va a estar presente. Sí, la verdad que estamos súper contentos. Técnicamente es la primera vez que estamos con un stand propio y un espacio propio, así que estamos muy entusiasmados. Llamados por un lado y con todo el concepto de apuesta cuando uno pone un stand y un espacio propio que tiene que ver con poder contar muchas de sus propuestas e ideas, así que la verdad que estamos muy copados y esperando el sábado. Ya armando porque ahí tenemos nuestros equipos técnicos empezando con la estructuración porque no solo vamos a tener un stand sino que también colocamos dentro de nuestro espacio una tiny house que es nuestra cabaña innovadora de estadía y de hospedaje en Rodicio que creo que va a ser un lindo efecto porque es algo bastante innovador para la feria también. Lo lograste, ¿eh? Bueno, viste como tenemos esa energía esa energía que vamos por el proyecto, sí. Porque de hecho, bueno, hablamos cuando fue el evento de los 7 años del diario de turismo digamos, todos los que habían participado del evento se quedaron, digamos, con una idea tan buena de las tiny houses todo el mundo estaba sorprendido. Sí, la verdad que es una tiny house como para pasarlo también en limpio para todos es un modelo habitacional de los últimos años es una casita rodante pero no la típica casa rodante que uno imagina o el motorhome sino que es una casa, una construcción que tiene ruedas que permite construirse aquí en Buenos Aires y poder trasladarlo a cualquier lugar del país y colocarlo en la empresa con la que estamos asociados y trabajando en conjuntos en conjunto su desarrollo tiene que ver con pequeños complejos turísticos como el que tenemos aquí en Rodicio que tenemos tres y próximamente dos más es una casa estándar de 22 metros cuadrados es una casita divina el concepto de tiny houses pues es una casa pequeña hay hasta un reality en algún programa americano que habla de mucha gente de Estados Unidos por tendencia viviendo en una casita que tiende a ser minimalista de poco consumo de poco uso de espacios más contacto con la naturaleza bueno, el complejo turístico que nosotros tenemos aquí de tiny houses es soñado soñado con una habitación arriba una abajo bueno, ahora ya vamos a presentar otro modelo que en la terra es toda una planta pero la verdad es que sí en general el que ve esta idea este concepto queda un poquito enamorado y bueno, como hoy es algo importante dentro de nuestra propuesta decidimos apostar ir por un poquito más nuestro stand tiene tanto el espacio de la tiny house como al lado un stand de recepción y que nos permite contar lo que es la propuesta turística habitual nuestra que tiene que ver con el turismo gaucho con todo lo que damos en la pulpería a nivel gastronómico a nivel de actividades así que sí súper entusiasmados con todo esto Patricio, Marcelo, te voy a hablar gracias Marcelo ¿cómo andas? tengo una consulta no sé si en otro lugar han llevado las casas estas en presentaciones o no pero imagino que esto va a generar un montón de consultas para ustedes porque en cuanto a las ves te da ganas de ir a pasar un día o hacer estadías en el lugar la verdad que para nosotros es nuevo para los constructores que es Casar de la Tiny que es nuestro constructor asociado también es nuevo estuvieron hace poquito en la bioferia creo que en San Isidro o en el hipódromo pero fue nada una pequeña muestra porque la casa tiene componentes sustentables y ecológicos entonces estaba bueno también contarlo desde ahí yo creo lo mismo creo que va a generar incluso cuando hablábamos con la gente de ferias y de ferias argentinas y terminamos de negociar todo el espacio la verdad que todos estábamos entusiasmados porque no sé si seguramente haya habido la FIS tiene cosas extraordinarias pero este tipo de producto presentado de esta forma parece que para la feria es bastante novedoso e indudablemente va a generar mucha gente que se acerque intrigada a ver de qué se trata y por otro lado nos posibilita a nosotros contar no solo lo que tiene que ver con nuestro proyecto de hospitalidad de hospedaje de pasar el día de campo sino también un proyecto que tiene que ver con turismo orgánico porque nuestro predio está certificado de manera orgánica y estamos haciendo una suerte de especialización dentro de lo que es el ecoturismo y el turismo sustentable y esta casita tiene que ver con eso porque es el modelo que hemos elegido de hospedaje dentro de esa propuesta así que bueno yo creo que va a generar un lindo impacto Sí, seguramente esto llama la atención y obviamente la gente seguramente los que van más para el fin de semana que son las personas seguramente les va a llamar mucho la atención y van a querer consultar todo Y se viene el 12 de octubre Pato Luján Flota Luján Flota Sí señor sí señor estamos ahí esperando que ojalá nos acompañe el tiempo el clima en esta nueva fecha que reprogramamos es un evento que tiene mucha tiene que tener mucha sintonía con el clima no solamente en lluvia o en sol sino en viento porque tiene que ser un clima muy estable para que los globos se eleven es un evento Luján Flota el 12 de octubre aquí en Rodicio de 15 a 20 horas donde va a haber 10 globos aerostáticos en vivo haciendo un show visual muy bonito tanto de día como de noche con todo el efecto de los fuegos en la AFIT también vamos a estar no solo presentando el evento sino regalando entradas sorteando entradas porque la verdad que queremos que sea un evento que tenga bueno ya hay más de 2.000 entradas vendidas creo que 2.200 habían llegado hoy así que es un evento que sin duda alguna va a tener 3.000 4.000 personas para visitar con shows musicales en vivo con muchas atracciones para los chicos para el patio gastronómico un evento muy familiar que permite disfrutar una parte de lo que es nuestro predio nuestro espacio pues esto se va a hacer más o menos unas 20 hectáreas de nuestro lugar nosotros tenemos 90 hectáreas y al mismo tiempo mucha gente va a poder pasar su día de campo y al mismo tiempo disfrutar el Luján Flota en particular buenísimo hay mucho entusiasmo con eso buenísimo Patricio muchísimas gracias un abrazo nos estamos viendo el fin de semana Patricio Gató presentando lo que va a estar en FIT con la Stein House y también esto de Luján Flota que va a ser el 12 de octubre Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral hoy los argentinos acordamos que el primer trabajo del presidente es que todos los argentinos tengan el suyo vamos a poner la Argentina de pie Sergio Masalván Abolnovich candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires frente de todos lista 503 espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral somos todos los que creemos que se puede vivir mejor somos las plazas donde ahora juegan los chicos somos los que queremos un país normal somos todos los que seguimos creyendo que cambiar es posible Mauricio Macri Miguel Ángel Pichetto candidatos a presidente y vicepresidente de la nación lista 135 juntos por el cambio podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Vilma Ripoll senadora provincial tercera sección Néstor Pitrola Diputado Nacional Lista 133 Frente de Izquierda Unidad Conectate con nosotros Twitter arroba eco-medios 1220 www.eldiariodeturismo.com.ar seguimos con la información con lo que decíamos relacionado con España Andalucía viene con una propuesta de la como flamante celebración del del centenario del quinto centenario de la primera vuelta al mundo de Magallanes y el Cano esto es en 1500 entre 1519 y 1522 serie de hitos y eventos hecho que es indiscutible antes y después un avance de la civilización por otro lado Cataluña es el primer destino turístico de España con 19 millones de turistas extranjeros recibidos en 2018 bueno entre los atractivos están los Pirineos pasando por 580 kilómetros de costa mediterránea y ciudades como Girona Tarragona y Leida también productos especiales como para familia deportivo activo cultural rural náutico gastronómico accesible de nieve negocio golf y salud y bienestar por otra parte va a estar también la comunidad de Madrid con cultura ocio naturaleza compras gastronomía y mucho más por supuesto el destino de compras con variada oferta comercial de la más alta calidad a unos 50 kilómetros en los enclaves en claves perdón del rico patrimonio histórico artístico y natural del patrimonio de la humanidad de la UNESCO Alcalá de Henares Aranjuez Alledo de Montejo de la Sierra y San Lorenzo del Escorial la comunidad valenciana con el clima mediterráneo que permite visitarla todo el año sus tres aeropuertos conexiones directas con más de 100 destinos conexión con Madrid en una hora y media del tren de alta velocidad la cultura milenaria las fiestas en sus municipios importantes centros turísticos en el litoral grandes ciudades mar montañas gran número de monumentos y edificios históricos así como 10 patrimonios de la humanidad de UNESCO también participación de Castilla y León una de las regiones más extensas de Europa con sus contrastes bellezas tradiciones y vanguardia riqueza patrimonial cultural natural y no gastronómica nueve enclaves declarados por el patrimonio mundial de la UNESCO turismo rural en país vasco ideal para estancias cortas Bilbao y el museo de Guggenheim San Sebastián y su gastronomía el rico patrimonio de Victoria Gaetze capital de Euskadi bueno un montón de alternativas que va a presentar España durante este fin de semana tenemos también recomendaciones como cada semana aquí en nuestro programa Plumar no pierdas más tiempo podes comprar tus pasajes online ingresa en www.plumar.com.ar compras rápido fácil cómodo seguro elegí tu próximo destino Plumar más de 40 años viajando con vos en la fábrica encontrá productos con un sabor diferente para disfrutar con amigos familia o siempre ricos y frescos entrate más promociones en lafabrica.com.ar llamando al 0810-222-8333 la fábrica compartía algo rico descuento de la felicidad de Bahía Príncipe se extiende hasta el 8 de octubre Bahía Príncipe ofrece un 60% de descuento en estadías hasta fin del 2020 la cadena hotelera ofrece vacaciones en el Caribe a precios inmejorables para estadías hasta el 19 de diciembre del 2020 ofertas especiales que incluyen rebajas de precios y beneficios exclusivos como por ejemplo la estadía gratis del primer niño de mayo a octubre del 2020 inclusive con propiedades en República Dominicana México y Jamaica los huéspedes pueden elegir entre 20 hoteles para disfrutar de vacaciones en familia pareja o grupos de amigos esto es los descuentos de la felicidad de Bahía Príncipe el segmento dedicado a la gastronomía en el diario de turismo radio volvemos aquí al aire de M1220 comedios vamos a hablar de un establecimiento gastronómico que apreciamos mucho aquí en nuestro programa hemos tenido algunas participaciones allí hemos hecho algunas notas también en otras oportunidades y es un lugar me parece que ideal para este fin de semana de Fit con tanto viajero con tanta gente de turismo que viene a Buenos Aires a comer un buen bife pasarla muy bien tener un muy buen restaurante y por supuesto para los eventos que seguramente vienen de aquí hasta fin de año estamos hablando de lo de Jesús y la Malbequería y estamos en comunicación con Juan Cadorci que es su gerente Juan, ¿cómo estás? Francisco Simón y Marcelo Galucci aquí en el diario de turismo Buenas tardes Francisco, Marcelo ¿cómo están? Un gusto saludarlos Bueno, muchísimas gracias Bueno, un lugar emblemático lo de Jesús con muchísimos años de trayectoria y un lugar destacado de la ciudad de Buenos Aires a nivel gastronómico Bueno, sí como decís el diario de Jesús ya con una trayectoria bastante larga en lo que es siempre bueno, nuestra especialidad de zonas carnes a las brasas y bueno, un lugar que siempre también se caracterizó por tener una una carta de vinos muy importante y que hace tres años se nos ocurrió la idea y teníamos el deseo de la ilusión digamos de tener nuestra torta de vinoteca y lo llevamos a cabo y lo materializamos con la Malbequería que nace hace tres años justamente como la vinoteca del restaurante de Jesús y que hoy por hoy ya adquirió también su peso propio en todo lo que refiere a eventos catas de vino degustaciones tanto espontáneas como programadas y bueno acá de a poquito se fueron fusionando y hoy por hoy tenemos tanto lo que es lo de Jesús con las carnes como la Malbequería con el vino para cerrar lo que es nuestro producto final que es la carne y el vino para como decía vos principalmente o sea para el público en general pero si trabajamos mucho con el turismo nosotros acá por la zona en Palermo que nos ubicamos en una zona que es muy turística y por el producto también que ofrecemos que es lo que busca también en general el turista que viene a Buenos Aires la carne argentina y el vino Juan tengo una consulta Marcelo Tebla ¿qué tal? en este último tiempo como con la cantidad de extranjeros que nos está visitando que obviamente se van incrementando por las estadísticas que vamos recibiendo ¿ustedes lo están notando también en el lugar? bueno sí nosotros hace tiempo ya que estamos trabajando con bastante ofensa turística pero sí en el último año últimos ocho meses ponele se nota que va creciendo el porcentaje de turistas que nos visitan de todas partes en general pero se ve un incremento muy muy grande en los brasileños la verdad que respecto a otros lugares sí se nota que es un porcentaje un poco más alto y bueno sí como te decía por la zona y poco por el producto la verdad que siempre turistas pero últimamente más que nunca ¿y están teniendo algún tipo de acuerdo con algunas agencias o hay gente que los visita directamente por recomendación? bueno hay de todo un poco si nosotros trabajamos con los hoteles y trabajamos con las agencias justamente para captar al turista y bueno también hay mucho hay mucho boca en boca se fue dando también del lugar y también el tema de bueno en la zona donde nos ubicamos hay mucha influencia de turistas también la gente está paseando de repente y conoce el lugar de casualidad porque andaba por la zona y los conoce tiene la posibilidad pero bueno mayormente vienen recomendados ya sea por hoteles por agencias o por otros turistas que ya nos han visitado bueno Juan dentro de lo que hablabas vos recién relacionado con la carne que por supuesto es digamos el talón de Aquiles del lugar y por supuesto también de los vinos pero hay otros productos que se caracterizan con lo de Jesús que digamos tienen su marca registrada por ejemplo lo que es el jamón crudo serrano la tortilla y digamos algunos otros productos que la gente va especialmente a degustarlos allí claro porque nosotros continuamos un poco con la tradición de Jesús Perna es un español que en 1953 le dio apertura a esta esquina de Gruchada y Cabrera y él tenía bueno que también digamos el nombre actual del restaurante es en honor a él y él tenía un almacén de ramos general de Sacanegina y en una parte del local tenía una barra una bermutería servía a bermú y bueno algunas de las cosas que hacía era por ejemplo tenía una máquina de fiambres que aún conservamos la tenemos acá expuesta una máquina antigua donde él cortaba el jamón crudo a la vista donde su mujer hacía la tortilla de papa y bueno algunas cositas que hicimos mantenerlas a lo largo todo el tiempo y viene ya de esa época quizás con alguna versión una reversión pero pero quisimos mantener algunas cosas puntuales más que nada la tortilla de jamón crudo y también después completamos un poco la oferta nuestra con cosas típicas de la cocina nuestra como por ejemplo las empanadas de carne cortada a cuchillo y dentro de lo que es lo que es cocina después por supuesto en parrilla tenemos otras cosas pero fuera de lo que es la parrilla la cocina nuestra se orienta un poco a lo que es la cocina tradicional argentina y sobre todo porteña entonces sí, sí le damos mucha mucha importancia a los productos que no son carne que nos ocupan más que nada pero también le damos importancia a las cosas que acompañan un poco la carne ya sea de una entrada o una bonición totalmente y por último un dato que me parece muy importante el lugar fantástico que es la malbequería con su patio con su parra y todos los lugares que tiene para degustación de vinos y todo y que es un lugar fantástico tanto en la planta baja como en el primer piso para lo que es presentaciones workshop hemos estado el año pasado creo que fue en abril el año pasado en una que realizó Consul House que es un operador mayorista bueno que varios gentes relacionadas con turismo que hace capacitaciones con agentes de viajes han estado realizando presentaciones allí en la malbequería claro bueno eso es un poco lo que el plus el valor delegado que nos da la malbequería porque es una casa chorizo antigua reciclada de aquella época y que nos entrega una variedad de espacios importantes nosotros tenemos una galería cerrada que es la galería de las catas que le llamamos cada espacio tiene su nombre está la galería de las catas que tenemos una mesa comunitaria donde hacemos las degustaciones espontáneas y programadas porque nosotros tenemos degustaciones de manales con todas las semanas con una bodega diferente son las programadas y después tenemos las degustaciones espontáneas que uno puede venir de repente solicitando una degustación y se le prepara en el momento ya sea para una sola persona o el grupo que sea después tenemos la sala de los balcones que es en el primer piso donde se hacen muchas presentaciones de productos o reuniones empresariales donde no tengan que proyectarse imágenes porque es un lugar que está digamos como está en el primer piso está aislado del resto del lugar entonces tienen un poco más de privacidad y después yendo más para el fondo entramos al lugar privilegiado de la casa que es el jardín que vos bien decías que es un lugar hermoso con un estanque y lleno de plantas donde se dan también además de eventos empresariales o presentaciones de productos o fiestas de fin de año de empresas sean muchos eventos sociales principalmente civiles o casamientos que es un lugar muy lindo así que sí la manera que quería nos da eso un poco también que es abrir un poco el juego con el tema de los eventos y todo y nosotros también nos permite jugar un poco con la gastronomía nuestra porque si bien nosotros tenemos como protagonistas o como especialidad lo que es la carne en los eventos nos damos el gusto de por ahí preparar unas cositas un poco más sofisticadas la gastronomía de los eventos escapa un poco de lo que es la carta nuestra y ahí nos permite hacer algunas cosas de comida un poco más variadas un poco más elaboradas y te anticipás con los tiempos al permitir esto de elaborar algo para la gente obviamente exactamente muy buen complemento entre carnes vinos y también el espacio Juan muchísimas gracias por el contacto con nosotros aquí en el diario de turismo no por favor gracias a ustedes por la comunicación y bueno siempre son bienvenidos como saben los esperamos acá en Gurruchá y Cabrera cuando quieran buenísimo muchísimas gracias Juan Cador si gerente de lo de Jesús la Malbequería bueno este complemento fantástico entre la gastronomía la muy buena carne los vinos y por supuesto los eventos sin los mosquitos y los eventos como hemos estado y estábamos viendo hace un ratito aquí en ecomedios.com imágenes de lo que fue aquella presentación de Consul House y de Palas Resort de México donde se presentó esta capacitación con agentes de viaje y bueno y un montón de otros eventos que se realizaron de la mano del turismo vayas donde vayas sentite en casa Howard Johnson la cadena con más hoteles de Argentina 0810 122 4656 Howard Johnson makes you feel at home ¿Querés viajar a Córdoba a estas vacaciones? Te contamos que con Urquiza si compras ahora tus pasajes para el verano congelás el precio y lo podés pagar en 12 cuotas sin interés ¿Qué estás esperando? Ingresá en generalurquiza.com.ar y comprá ahora tus pasajes Con Urquiza seguí compartiendo emociones Un destino perfecto Una gastronomía excelente Un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia ¿Te gusta como suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana México y Jamaica Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos Iberoestar Hoteles and Resorts Aún mejor de lo que cuentan Carreras de grado Carreras de posgrado Educación a distancia Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales www.uses.edu.ar Amor, ¿tenés los pasaportes? Sí, ya están en la mochila ¿Protector solar? Sí, ya está en la valija ¿Asistencia al viajero? Sí, ya me bajé la app de Universal Assistance Universal Assistance te trae tecnología para tu tranquilidad Cotiza tu asistencia de manera fácil y simple desde tu smartphone Solicita asistencia estés donde estés vía chat o utiliza nuestro servicio de teleasistencias médicas en vivo las 24 horas con profesionales de primer nivel Descargate nuestra app y llévanos con vos Universal Assistance Cuidamos tus viajes Cuidamos tu mundo Los entes turísticos tienen su espacio en el Diario de Turismo Volvemos al aire de AM2020 estamos en Ecomedios somos el Diario de Turismo y se viene si bien este destino tiene digamos eventos y fiestas durante todo el año pero esta es la más importante de la temporada como cada año esto es Oktoberfest vamos a estar hablando de Villa General Belgrano y estamos en comunicación con Cintia Ramírez de la Secretaría de Turismo de Villa General Belgrano Cintia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Francisco? Buenas tardes ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, muy bien ¿Vos? Bien, todo muy bien Bueno, preparándose para la gran fiesta del año ustedes siempre están preparados porque siempre tienen mucha actividad pero esta es la fiesta Esta es la fiesta mayor la fiesta que nos identifica a nivel nacional así que es la de más trabajo pero la que más se disfruta también Bueno, y se viene con muchas novedades en esta edición como una forma de estar ampliada en esta oportunidad Sí, totalmente el lema de este año de la fiesta es una fiesta que rejuvenece siguiendo con las tradiciones manteniéndolas el speech el desfile encabezado por el monje negro el plantado del mainclat todas las manifestaciones culturales y artísticas que van a ser representadas en el escenario Matías Calvo Ortega todo eso va a estar como siempre como todos los años que son los que nos identifican desde 1963 desde que comenzó la fiesta pero además se van a incorporar innovaciones por ejemplo la fiesta de la cerveza artesanal el miércoles 9 y el jueves 10 en el salón de eventos y convenciones con entrada libre y gratuita a partir de las 19 horas hasta las 23 con espectáculos en el escenario stand de cerveza y gastronomía y en donde se habrá como un asterosis y en donde la mayor protagonista será la cerveza artesanal también se llevará a cabo el tercer Vier Congress un congreso de cerveceros que expondrán distintos disertaciones de acuerdo a la a esta a la elaboración de la cerveza con insumos productos todo lo que tiene que ver con la elaboración de la cerveza y además la protagonista de este Vier Congress va a ser la IPA Vier Congress una receta que surgió del segundo encuentro que fue el del año pasado y que será evaluada por un jurado este año en el Vier Congress también en un segmento llamado Rocktoverses que transcurrirá en el fin de semana largo empezando el viernes 11 a las 23 horas distintas bandas de rock van a tocar y cerrará el viernes 11 Bancate la Penusa el sábado Gozones y el domingo 13 cerrará Los Caligaris muy buena muy buenas bandas muy buenas bandas sí la verdad que sí es la segunda edición del Rocktoverses en el marco de la 56 edición Octoverse Octoverse Argentina van a estar estos distintos segmentos que hacen la diferencia demostrando también que haciendo hincapié en las cervecerías en las cervecerías sanales mejorando la calidad de las cervezas y acompañando a los productores a esta mejora también con el Vier Congress haciendo hincapié a bueno a Villa General de Grano como un destino de reuniones así que todo eso engloba la fiesta de la cerveza en la 56 edición también haciendo hincapié en la tradición en la tradición que nos identifica totalmente Cintia te hago una pregunta Marcelo te habla sí cómo estás Marcelo bien veo que este año es del 4 al 14 la fiesta el año pasado también había sido así ¿no? del 5 al 15 del 5 al 15 o sea ya se viene repitiendo prácticamente son más de una semana de actividad sí exacto ¿y hay alguna concentración de público en algunas fechas más específicas o durante toda la semana se mantiene más o menos igual? en el fin de semana largo ¿el fin de semana largo es donde está y acude la mayor cantidad de gente? la mayor concentración sí igual de todas maneras la fiesta empieza ahora este viernes el 4 será en el previo sábado y domingo la entrada en boleterías es de para el día viernes 300 y el sábado y el domingo 400 lunes y martes no habrá actividades en el predio pero sí volvemos a las actividades en el salón de eventos y convenciones el día miércoles 9 con la Octover's Craft esta fiesta de la cerveza artesanal con entrada libre y gratuita el viernes es el día de nuestro pueblo cumplimos 87 años y el acto se hará en el predio Bosque de los Pioneros allí estaremos haciendo el acto y los festejos alusivos a nuestra fiesta y ya nos quedamos ahí hasta el lunes 14 excelente cintia bueno muchísimas gracias por el contacto bueno que sea una gran fiesta gracias a vos Francisco como siempre esto que se disfruta tanto como el Octoberfest así que bueno muchísimas gracias gracias a vos Francisco te mando un abrazo y bueno nos estaremos viendo pronto un saludo cintia Ramírez de turismo directora de turismo de Villa General Belgrano algunos datos más bajo el lema la Villa te cuida la municipalidad de Villa General Belgrano lleva sus políticas públicas al seno de la fiesta a través del Octoberfest saludable sustentable y responsable esto es separación de residuos puestos de hidratación y conductor designado así que esto también va a ser muy interesante para poder compartirlo por otro lado dentro del predio de Bosque de los Pioneros una variedad de servicios que optimizarán la calidad del Octoberfest esto es asistencia médica seguridad policial cámaras de vigilancia cajeros automáticos baños para damas caballeros y personas con capacidades diferentes accesibilidad a través de rampas y sendas peatonales estacionamiento transporte gratuito del predio al pueblo con el Bierhaus además de juegos para niños y adultos esto se puede conocer entonces en la página de Villa General Belgrano también va a haber venta en paseshow.com.ar o en los puntos de venta Chevalier bueno así que una una fiesta fantástica nos estamos yendo nos queda muy poquito tiempo más estábamos queriendo comunicarnos con la gente de Fit con Gustavo Jani pero lamentablemente no lo pudimos hacer vamos a contar nosotros algunas de las de las novedades que se presentaron el otro día en la en la feria de turismo perdón en la presentación de la feria de turismo entre lo que decíamos la presentación de Fiat como primera vez una automotriz que está en el predio exactamente en la feria y con la verdad que está bueno que se vayan incorporando este tipo de cosas porque la verdad que genera nuevas ideas para el resto para diferentes productos que están siempre relacionados con el turismo y capaz que no no lo van viendo con la posibilidad de estar ahí y generar negocios después por otro lado las agencias de viaje podrán comercializar por primera vez sus propuestas dentro de la feria en el marco de las campañas tus vacaciones en Fiat van a poder vender directamente al público en el momento después va a estar el Fiat Sale esto es hasta el 12 de octubre a quienes no puedan ir a la feria y puedan ingresar digamos tener las mismas ofertas ingresando en viajar.tour.ar después 52 países con el debut de Ubequistán Suiza Eslovenia y Georgia y el regreso después de un tiempo de Armenia Israel el Líbano Emiratos Árabes y Croacia como decíamos también por primera vez la participación de una de una automotriz como como Fit ronda de negocios con 420 compradores inscriptos hasta el momento de 24 países y más de 170 vendedores de 18 países nueva edición de FitTech después va a haber wifi gratuito esponsoreado por Italia para los digamos para quienes visiten y para los expositores bueno y un agradecimiento especial que realizó Gustavo Jani a República Dominicana por el apoyo él comentó la primera vez que un país invitado puesta tanto por una feria así que agradeció a el embajador de República Dominicana en nuestro país que estuvieron ahí en la presentación junto con con distintas autoridades de la CAT también del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y con el secretario de Turismo Gustavo Santos nos vamos hasta el próximo miércoles con todo lo que vaya generando la Fit sábado, domingo, lunes y martes lunes y martes mucha información para profesionales así que vamos a tener muchísimas notas la semana que viene presentando aquí en nuestro programa un placer como siempre bienvenido Bambino un placer saludos nos vemos el miércoles próximo hasta el próximo miércoles a la hora 17 como siempre nos pueden seguir en el diario de turismo punto com punto ar chau 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 Gracias por ver el video.